Los monólogos de la vexícula. Somos artistas y hacemos monólogos de nuestras vidas. ¡Vaya! ¡Está de reír! ¿Y el del pito no es pesado? Vamos a intentar abrir mucho la cara, los ojos, la nariz y la boca. Las mujeres de nuestra generación hemos sufrido mucho. Ahora nos toca ser felices. Tenemos toda la vida por delante. Tengo noventa y seis años y todavía tengo ilusiones y tengo sueños. Pues si yo con noventa y seis años puedo conseguirlo, ustedes también pueden. Ahora vamos a disfrutar pase lo que pase. ¡Vieja sigue! ¡Vieja sigue! Ocho mujeres que entre todas ellas suman más de 600 años. Ellas son orgullo vieja. Y nos hemos fijado en un grupo de mujeres mayores que reivindican el orgullo de ser vieja. ¡Vieja, fin, chiqués! ¡Carlo Zobera! ¡Carlo Zobera! Tengo unas ganas de ir y ir para pedirme buscar a alguien. ¡Ay, Pepa, 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 Pepa! Yo si puedo te llevo a Frasteiz. Anda que va a estar muchos años con mi Mario con el buen catálogo que tiene el team. Hasta que dije, hasta aquí llegué, pero ha merecido la pena, él se lo ha perdido todo. Mira, llena de vida, llena de juventud. ¿Por qué tendremos que llegar viejos? Tiene culpa que verdaderamente tenía que salir. Pues tú te callas que ya me dirá a mí el director lo que me tiene que decir. ¿Cómo está la costa? ¿Os podéis imaginar ustedes la alegría que le dio a mi padre cuando por fin nació el niño, que era yo? Dos días de bautizo. ¿Y tú estás a operar bien ya o no? Me puse tres centímetros más. Y a mí su madre, ¿para qué te quepa la del negro de Guafá? ¿Ustedes habéis usado últimamente alguna un consolador? Uy, yo tengo uno que me regalaron. Mira la vida de frente, sonríe, levántate y volá. ¿Quién te va a decir, Rafaela, con 97 años? Uy, uy, una locura. Yo me alegro de estar aquí contigo. Muchas gracias, mi alma. Y disfrutar de este viaje con una persona tan especial como tú. Y yo también contigo, mi alma, que también eres muy especial.